Que los perdone Dios, porque nosotros no. México queda fuera del Mundial de Catar a pesar de su triunfo contra Arabia Saudita. Se buscaba el quinto partido, cuando esta vez no habrá cuarto. Se buscaba la diferencia de goles, cuando no hubo los suficientes. Si tienes 44 años o menos, estás en un territorio anormal, en un limbo que era desconocido desde un oscuro lugar de Argentina de 1978 y con una selección mexicana distinta en las Copas del Mundo. Una tristeza tan grande como una ilusión rota. Por primera vez en 44 años, México quedó fuera del Mundial en fase de grupos. Si bien logró vencer 2-1 Arabia Saudita, un tri que acumula un desánimo brutal en medio de una alegría de 3 puntos que parecían catapultar a la gloria, al cuarto partido, pero que finalmente no se dio en el Mundial Catar 2022. La selección mexicana fue eliminada de manera dramática del Mundial de Catar, pero quedó sin oportunidad de avanzar a la siguiente ronda del torneo, por diferencia de goles con Polonia. Con anotaciones de Henry Martín al minuto 47 y Luis Chávez al 52, México abrigó las esperanzas de colarse los octavos de final, pero dependían del resultado entre Argentina y Polonia. Al concluir el miércoles, la última jornada en el Grupo C, Argentina terminó en primer lugar con 6 puntos, Polonia con 4, México con 4 y Arabia Saudita con 3. Polonia avanzó por tener la misma cantidad de goles anotados y recibidos, mientras que México recibió un gol más del que anotó en la fase de grupo. La obra estaba completa con dos marcadores, 2-0, o casi. Las tarjetas clasificaban a Polonia, y México continuó con una volcadora ofensiva por una diana más, o para tener el rosario en la mano en busca de que Argentina perforara una vez más a Polonia. Ninguno de estos llegó. Los finales tristes también existen en una Copa del Mundo, y lo único que ocurrió fue el descuento de Salem Adhoussari en la compensación para Arabia, como para quitar la frustración de las tarjetas, pero a ser oficial el adiós mexicano. Las golondrinas opacaron esta vez al cielito lindo. El no se pudo, al sí se puede, no hay Chucky Lozano, ni siquiera con un gol anulado que pudo ser el 3-0. Los gritos de mundiales pasados desde Argentina del 78 quedaron ahogados en la fase de grupos. 44 años que parecían diluirse entre los pies de Funes Mori o Raúl Jiménez, que entraron infructuosamente en busca del milagro. No queda más que tristeza mundial en Qatar 2022. México no queda eliminado por el gol de Arabia, o por las tarjetas amarillas que eran antes de esa anotación saudita. Queda fuera porque contra Polonia no supieron hacer goles, y por el temor de Gerardo Martino para enfrentar a Argentina en el segundo juego. Para más chismes e información y estar bien conectado a las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM.